¿Qué onda paisano? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres chido. Siete papitas que quisieras que volvieran, pero están descontinuadas. Las pizzerolas. Las pizzerolas son unas papitas redondas sabor a pizza que tuvieron mucho éxito en la época de los noventas. Y fueron sustituidos por los Doritos Pizzerola. Sabritas mexicanas. Sabor a rajas, alambre y salsa verde. A finales de los noventas, estas eran las papas favoritas de muchos. Deliciosas. Chetos Toin Pizza. Eran unos chetos muy torciditos con un delicioso sabor a pizza. Y dato curioso, encontré que estos chetos junto con otras dos envolturas tienen un costo de $650 pesos. Francesitas. Eran unas papitas con sabor a chile y limón en forma de papas a la francesa. Chetos Puccas. Eran unos chetos en forma de cazuelitas con sabor a jamón y tres quesos. Eran deliciosos y podías llenar las cazuelitas con salsa. Doritos Salsa Verde. Estos doritos fueron muy populares en los noventas y fueron sustituidos por los doritos Pizzerola. Sabritas Gourmet. Con sabor a jamón serrano, corte grueso y chile pasilla al vino tinto, fue una edición limitada de las sabritas muy interesante. Bueno paisano, solo nos queda la nostalgia de estos deliciosos sabores de papitas que siempre quedarán en nuestro interior. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo y no me queda más que decir que... ¡Hasta la vista paisano! ¡Chao!